Regresamos con Transmisión Especial ¡Vamos todos pendientes que esto suena diferente! ¡No me pa' matarla rompiendo fronteras! ¡No me pa' matarla latinoamericana! ¡No me pa' matarla rompiendo fronteras! ¡No me pa' matarla latinoamericana! ¡No me pa' matarla rompiendo fronteras! ¡No me pa' matarla rompiendo fronteras! ¡No me pa' matarla rompiendo fronteras! ¡No me pa' matarla latinoamericana! 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 Dame pa' matarla, rompiendo fronteras Dame pa' matarla, la cima que ir ya Dame pa' matarla, rompiendo fronteras Dame pa' matarla, latinoamericana Dame pa' matarla, rompiendo fronteras Dame pa' matarla, latinoamericana Dame pa' matarla, llegando pa' matarla, rompiendo fronteras Dame pa' matarla, latinoamericana Buenas noches Caracas, una bullo Estamos en diciembre, estamos en navidad La pa' matarla tenemos tradicionalmente Un intercambio Y bueno, tenemos aquí al compañero ¿Qué vamos a intercambiar? Vamos a intercambiar franela Vamos a intercambiar franela Vamos a regalar franela a quienes se lo merecen Por ahí tenemos la primera de la franela La tiene nuestro guitarrista invitado Un aplauso para él por favor Harold Ramos Puede ser parte del problema o de la solución ¿A quién le regalamos esa franela? Bien Bueno, pero vamos a dejárselo al azar Vamos a dejárselo al azar A ver quién le dejamos esa franela, por favor Ok Viene, 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 viene ¿Quién es? A los estudiantes Vamos a dedicarse a los estudiantes A los estudiantes Bien pendiente con ellos PENDIENTE 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 Mucho derero, que te acomoda, pendiente de tu suelo y ya dejo a la moda Mucha fiesta, mucho party, mucho, mucho estilo y viajes que en safari Mucho sexo con everybody, tú quieres ser rastafari pero anhelas un Ferrari Pendiente, pendiente, ven con esa gente Que es mala influencia para nuestro adolescente Pendiente, pendiente, ven con esa gente Que se viste de rasta pero no cuide el ambiente Pendiente, pendiente, ven con esa gente Que se pintan las manos pero no es inocente Pendiente, pendiente, ven con esa gente Vamos mi amigo, despierte Caminando, descubrimos el problema Hay que derribar este sistema Deja de oponerte ya, deja de pelear Si pintando tus manos nada has podido lograr Nada has podido lograr Mucha destrucción, explotan a mi gente Muerte, guerra, hambre, un sistema incoherente Alienación masiva, empresarios indiferentes Mucho para pocos y nada para el ambiente Y tú solo hablas de ti Y tú solo hablas de ti Excibes prendas de vestir Leyes diseñadas para su empresa proteger Las personas son humanas, no hay persona de papel Legislación aislada Leyes para quien, los pocos que más tienen Les otorgas más poder Responsabilidad limitada Devastación justificada Y hermano, ¿por qué los defiendes? Si tú eres igual a mí Del barrio Juntos caminando descubrimos el problema Hay que derribar este sistema Deja de oponerte ya, deja de pelear Si pintando tus manos nada has podido lograr Y nada has podido lograr Pendiente, pendiente, ven con esa gente Que crees que es tu pana porque te pena los dientes Pendiente, ven con esa gente Que se ha visto de rasta pero no cuida el ambiente Pendiente, pendiente, ven con esa gente Que venden a su patria por el guachito a billetes Pendiente, pendiente, ven con esa gente Vamos mi amigo, despierte Porque eres el tiempo intentándome detener Si tú sabes que conmigo no vas a poder romper Déjame quieto, déjame serra Que tengas tu gatea yo empiezo a correr Si está bien que tú me quieres vencer Pero pa' vencer a mí te hace falta crecer Yo no compito, oye my friend Y si te gano a ti te gano es sin querer Despierta del pueblo que tienes el poder Defiende a los izquierdos que es la rama del saber Que venden a su lado para defender al que te busque a obligar Y el que busque sabe a él Y si no, nena, me entiendes my friend Debes irragar y debes leer Como yo, 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 yo Que busco aprender cual es mi derecho y cual es mi derecho Así que párate, levántate de esa silla Y ya está bien De colocar la otra mejilla, párate Que hay una luz que brilla Prefiero morir de pie que vivir de rodillas Pendiente, pendiente, ven con esa gente Que crees que es tu pana porque te brita guardiente Pendiente, pendiente, ven con esa gente Que venden a su patria por el guachito en billete Pendiente, pendiente, ven con esa gente Que se pinta en las manos pero no es inocente Despierte, pendiente, ven con esa gente Vamos mi amigo, despierte Analiza Despierta Bueno, vamos a continuar con nuestro intercambio de franelas en este caso Para ver la franela de Pedro, le toca a Pedro Critica y critica pero no edifica ¿A quién se la regalamos? A quién, a quién, a no, no Ustedes critican y critican pero no... Edifican Vamos a dejárselo al azar también, vamos a ver Por favor, por favor Azar Viene, viene, viene Nelson Boccaranga Bueno mi hermano, se le dedicamos Rescata Como le dice Aunque a mi me gusta mas el apodo que le pone Walter Si Si Un pie que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste La cara que tu pusiste cuando es el sol, tu presencia se Crea que no me acuerdo lo que dijiste, aquellas artes Que el sonido de nueces mezclas no agregaría ninguna Pero tú tienes cuídase, me la vengo descargando Pero tú tienes cuídase, y en tu mente estoy cantando Vengo pisando fuerte, pisando firme, representando a mi tierra y mis raíces, mi sentimiento, voy con cajilla Un sueño bolivariano en la América entera se está concretando La fuerza venezolana está saliendo impresionada Pero tú tienes cuídase, claro que si papá, tu te compiste la luz Pero al menos descargando Pero tú tienes cuídase, y en tu mente estoy bailando No te tengo rabia ni resentimiento, está claro que no sabes del talento A pesar que me has tratado como un excremento, seguiré firme con mi pueblo dando aliento Lo que está a simple vista, no necesita anteojo Se te ve la rabia, la envidia, el enojo No importa mis hermanos, te hacen un despojo Pa' que tu mano vive, no se reproduzca como piojo Con la plata de todos, haciendo feria Mientras que en el barrio, avanza la miseria Pero decidí aplicarme en esta materia Pa' purificar a mi pueblo de las bacterias Como tú, que antes decías Y ahora te gusta la música que hago Siente la magia de estos magos Que hicieron que tu hija dijera Lo amo, menos mal que la mezcla No funcionó De haber sido cortito, todo el mundo dijera No, afortunadamente esto revolucionó La música nacional, el popper y hasta el hip hop La salsa, el sabor y nuestra esencia El cuatro, el control y resistencia El bajo, la base, la inteligencia El bifal, lo espiritual y la creencia Las congas, la alegría, la docencia El bongo, la inocencia, paciencia La flauta, la inclusión de la invidencia Y otra cosa que nos mune Es de rápida conciencia No somos tu padres de cruzar fronteras Y que la música que hagamos Juste donde quiera Hacemos música para la espera Siguiendo los pasos de nuestro padre Alí primera Música Música ¡Ago! 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 Un año y un suerte para todos Se han ido unos grandes Hemos sembrado a varios de los nuestros A varios jóvenes Hoy queremos lanzar esta canción Que hemos compuesto para todas las personas Que todavía padecen la muerte de nuestros grandes De nuestros rovers De nuestro Eliezer De nuestro Sabino Al final Todo saldrá bien Al transcurrir de los días El dolor pasará No olvidarás ¿A quién se fue? Lo harás parte de tu vida Y de su historia aprenderás Se despertará Ese sueño De vida que con su amor Y con su luz te regaló Nada apagará Esa llama Y de su historia aprenderás Y de su historia aprenderás Cada mañana no encontrarás Y de su historia hiring y coce Y de su historia squeezedás ¡Ahora roz Alter Thirty actuará De su historiaituation Y la su historia pavedá Y de su historia Entonces les dejamos un picky Y de su historia Nadie tiene aunque madres Y el recuerdo es ese libro Que leemos una y otra vez en soledad En cada triunfo En los días duros En cada frío amanecer Sonríe la ruta No hay que llegar pa' celebrar Y que vivir solo en camino Y el límite y la eternidad Y al final Todo saldrá bien Al transcurrir de los días El dolor pasará Oh, pasará Continuamos con el intercambio de franelas Sí, sí Bueno, por acá tenemos a nuestro baterista Se lo presento a Juan Carlos Marín Perdón, nuestro conguero Que tiene su franela ¿Para qué dice tu franela? No conoces a Bolívar Pero sí conoces bien el dólar ¿Quién se merece esa franela? Dígame a alguien por ahí Vamos a dejárselo al azar Vamos a dejárselo al azar Ahí viene la ruleta aquí Dollar Today Te la regalo, pues Vale, que los compañeros de Dollar Today Vengan a buscar su franela por aquí En los camarinos ¿Pueden reclamar en tantillo? Ok ¡Suscríbete! 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 Con una cocina se escucha coros de lo más alto Es cubrir la puerta Que jamás luego existirá ahora en el sur Ahora en el sur Nací en el sur En tiempos donde la desidia desplegada en mi país Acababa con familia Necesario fue cantar con coraje y gallardía Como lo hizo Alí Primera Víctor Jara en compañía de un pueblo En sus canciones decía en injusticia Y maltrado provocan la rebeldía En contra quienes pecando Mándense quienes vendían Escubrí que mi pensada era igual que la mayoría Soy el sur, soy el Caribe Donde un nuevo legado de historia Se escribe conformando una estructura Sureña de países impulsando la cultura Y nuestras raíces Yo soy el sur Respeto mis ancestros Afro, indígenas que para mí son maestros Que dejaron su creencia sembrada a tierra adentro Para que la juventud Cambie a vivir al centro Nuestro sueño no es chanchar No es utopía Si te sumas y escuchas Estas armoníes Espero que salgas sin capucha Con toda tu valentía A defender esta idea Y nuestra autonomía Gracias por ver el video 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 ¿Dónde están los latinos esta noche aquí? ¿Dónde están los latinos? 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 Edifico, yo construyo porque yo sí soy latino y para mí es dejo un orgullo Ni escapo ni me escabullo luchando aquí por los míos Por los desaparecidos de los que perdí la cuenta Que siempre tenían preguntas y nunca les dieron Es que molesta ver tanta gente joven puerta que ofrecieron soluciones y mataron su propuesta Escucha lo que digo, quiero que seas testigo Vamos, venga el camino del levantamiento del latino Escucha lo que digo, quiero que seas testigo Vamos, venga el camino del levantamiento del latino Cientos de años de historia trataron de estampar con roca Para engoler su dios, sensible y ambiciosa Ideología de dominación colonialista Bruta, agresión, falsa, ferracista Escapos en cadena, trajeron de África dos continentes unidos en la misma deramía Desmontado por la monarquía blanca, corona maldita que aplasta y me levanta, basta Cuenta, respuesta no estaba prevista Indígena, blanco y negro, ni una sola piel unida Y la fuerza latina que en confundencia camina América o India se activa en esta lucha que gira Esta no es victoria, destino una victoria Insurgencia del sol, sabiduría y gloria Buscando la conexión primaria para transformar al pueblo Despechando la mano de vecinos y cultores, hoy entiendo Que la rebelión viene de abajo del concreto Cinturas ancestrales y vestido con respeto Unión latinoamericana en la pente secreta Contre informes militares que defienden a conveniencia Intereses transnacionales para el negocio de la guerra se presta Pasamos la voz en protesta, a la que exigimos respuesta Con clases instaladas en naciones empobrecidas Derechos a matarse gobiernos, corporaciones, educidas El barrio se levanta Y el mensaje del pueblo se alza Porque la lucha no descansa ¡Únete, únete y o-o-o! Y o-o-o Escucha lo que digo Y o-o-o Quiero que seas testigo Y o-o-o Vamos, venga el camino I o-o-o T samh도 Y o-o-o Escucha lo que digo Y o-o-o Quiero que seas testigo Y o-o-o Vamos, venga el camino Y o-o-o T FEMA',ано de los latinos. No sé si hace falta el azar. ¿A quién le deberemos dar esta franela? Sabino vive. Se la dedicamos a todos ustedes, hermanos. Porque no podemos esperar que otro venga a resolver las cosas. Que levante la mano el que vino a la Diego Ibarra por primera vez en este festival. Que levante la mano el que ya ha venido regularmente a la Diego Ibarra. A los que están llegando, bienvenidos. Estas son nuestras guarimbas. ¡Venezuela! Corre en mi alma y en mis penas por siempre Representando a mi bandera El amor lo aprendí en la escuela Menesera Corre en mi alma y en mis penas Corre en mi alma y en mis penas Representando a mi bandera Representando a mi bandera El amor lo aprendí en la escuela Desde el chapito me enseñaron que tengo que cuidar El sitio donde vivo para poderlo habitar Y que si no lo hacía sería como traicionar El amor de la madre que me enseñó a caminar Y desde el caso Mi madre en Venezuela su nombre corre en mi alma Como corre por mi juena Desde ese es amor y se te la vaina está jodida Pero vamos a surgir Que en la vida todo no es llanto Todos tenemos problemas pero hay que dejarse tanto ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país? ¿Dónde puedes disfrutar? ¿Dónde puedes disfrutar? ¿Dónde vas a gozar? ¿Dónde vas a gozar? ¿Dónde vas a gozar? Yo como su hijo voy a hablar claro sin acertijo Yo no elijo ni selecciono a mis paisanos Para mí todos son panas porque son venezolanos Pero esta me ayuda Aquí todos somos hermanos y hijos de la misma madre Y aunque no te guste Aunque no te cual sea la idea Tú sabes que al final Esta es nuestra tarea Jundar y proteger todo lo que nos rodea O sea La cosa más bella o la cosa más fea Lavar y prestar la bandea Venezuela, mi Venezuela bonita y querida Por en mi alma y en mi espera Por en mi alma y en mi espera Representando a mi bandera Representando a mi bandera Echamos lo que tienes fuera Echamos yo, yo lo aprendí en la escuela Venezuela, mi pueblo suba Por en mi alma y en mi espera Por en mi alma y en mi espera Representando a mi bandera Representando a mi bandera Echamos yo, yo aprendí en la escuela Echamos yo, 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 yo Esta tierra es mi niñez, que adolescencia es indivídez Yo soy lo que ahora ves, porque yo lo decidí Porque tuve una escuela, yo te aprendí Que si todo está difícil, no me voy a dividir También me voy a dividir como la hormiga Yo me voy a hacer la fuerza, yo me voy a hacer la vida Y aunque diga lo que diga, voy a hacer que esto siga Hasta que uno se den cuenta que nuestra mente está en cuenta Hace una misma meta, hacia otro y objetivo Tener un trabajo para mantenerme vivo Que nunca me parte nada, para siempre estar activo Yo no miento cuando escribo Yo digo lo que es, de nada ridículo es que Ya no es su primera Algo por Venezuela, aunque sea por una vez Yo no le pido al rico que done todo su dinero Tampoco le pido al pobre que se abaste por el suelo Yo pido un grano de arena Para acomodar el centero de la gente venezolana Y de la tierra que más quiero Espero no cantar de esto, hermano Porque yo quiero surgir como un pueblo venezolano Y aunque me quede sin mano, doy una arena que no ha quedado Venezolano, alza la mano Si eres venezolano, alza la mano Si eres venezolano, alza la mano Latinoamericano, alza la mano Latinoamericano, alza la mano Latinoamericano, alza la mano Latinoamericano Latinoamérica unida Venezuela unida Venezuela unida Muchas gracias por estar aquí, hermano Una bulla, Venezuela Todos son bienvenidos Vengan al centro de Caracas Alcantía de Caracas Una bulla para Diego Ibarra Y en la guitarra Un aplauso fuerte por favor Harold Ramos ¡Organizada! ¡Movilizada! ¡Buenosolanos! ¡Buenosolanos! ¡En todos los espacios! ¡Una bulla para Ávila TV! ¡Buenosolanos! ¡Organizada! ¡Buenosolanos! ¡Revolucionaria, carajo! ¡Buenosolanos! 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 ¡Regálale una bulla! ¡Dame pa' matar! ¡Buenosolanos! Y ahorita comienza el seteo técnico por las agrupaciones internacionales. Y este festival es un festival para la inclusión. Todos son bienvenidos sin importar su ideología política, su religión, su preferencia sexual. Un festival para la inclusión especial.